Creo que uno de los puntos más importantes cuando hablamos de acceso a la justicia con perspectiva de género es primero entender a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género. Y para esto voy a abordar algunos temas. Quisiera iniciar con cómo entendemos el rol de la mujer dentro del proceso penal, porque creo que esto nos sirve mucho también para entender después qué es lo que entendemos por perspectiva de género. Sobre todo, si bien con los ejemplos que voy a empezar a dar y con lo que voy a desarrollar más adelante, voy a sobre todo concentrarme en los delitos relacionados de violencia contra mujeres y niñas y el rol de la perspectiva de género aquí. Es importante entender que la perspectiva de género va mucho más allá de eso. Entonces, pues entender que la mujer dentro del proceso penal se visibiliza de la misma manera en cómo la interpretamos dentro de la sociedad. Al final, el sistema de justicia penal no es algo externo a la sociedad y está inmerso en esta cultura heteropatriarcal y machista. Entonces, es importante entender que el sistema de justicia penal y las instituciones que lo componen están dentro de esta sociedad machista y pues que, claro, que esto permea. Por una parte, porque toma todas estas prácticas que nos han afectado a nosotras y que nos han discriminado, las replica. Y no solo eso, sino hay un paso más allá que pudiera llegar a reproducir nuevas prácticas de discriminación en las mujeres. Entonces, pues es importante analizar esto porque cuando hablamos de la mujer en el proceso penal, automáticamente nuestra mente se va a la mujer como víctima. Y no solo como víctima, sino sobre todo como víctima de un delito relacionado con violencia contra mujeres y niñas. De nuevo, esto no quisiera dejar de visibilizar la necesidad de atender esta problemática que es mayor, pero también entender la perspectiva de género desde un sentido mucho más amplio. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es cómo también la mujer juega un rol como víctima en cualquier otro delito que no solo se relaciona con el tema de violencia contra mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque al final las afectaciones que vivimos son transversales, no son únicas de este tipo de delitos como lo pudiera ser la violencia familiar, los feminicidios, los delitos sexuales. Entonces es importante cuando hablemos del concepto de perspectiva de género, ampliarlo mucho más. No solo en estas situaciones, porque entonces estamos teniendo una visión sumamente limitada de lo que implica el rol de la mujer en el proceso penal y lo que implica el rol de la mujer en sociedad. Entonces, por ejemplo, pensando en cualquier otro delito, cuando tengo la oportunidad de hablar con autoridades, les digo, esto no quiere decir, entonces tampoco me voy a ir al otro extremo para decir que entonces cualquier delito que se cometa contra nosotras ya tiene un enfoque de género, ¿no? O ya necesariamente implica una discriminación. Si una mujer sale a la calle y la apuntan con un arma de fuego y le piden su celular y la cartera, lo entrega y sigue, y a los cinco minutos lo mismo pasa con un hombre, pues hay claramente el hecho de haber sido mujer u hombre no tiene un enfoque distinto. Historia distinta hubiera sido que esa mujer hubiera salido a la calle y que además de robarla hubieran abusado de ella sexualmente. Entonces, esto nos permite ir visualizando cuándo sí y cuándo no podemos hablar de que hay un enfoque diferenciado por el hecho de ser mujer y eso también forma parte de la perspectiva de género. Entonces, de nuevo, la perspectiva de género no solo se traduce a los delitos que originalmente se han interpretado de violencia contra mujeres y niñas, sino también nos invita a ver mucho más allá en otro tipo de delitos. Otro ejemplo muy claro, creo que podemos hablar, por ejemplo, del uso de la fuerza desproporcional por parte de los elementos de seguridad, sobre todo hace unos meses tuvimos este lamentable caso en Quintana Roo de una mujer que fue privada de su vida y se inició el debate. ¿Es feminicidio o no es feminicidio? Hay una de las causales del componente para probar que la causa de su muerte fue una razón de género o no. Y si bien es un debate inicial que creo que da a buen pie para analizar las causales y también para cuestionarnos sobre la figura del feminicidio, también creo que, de nuevo, no podemos agotar la discusión ahí cuando hablamos de la perspectiva de género. Es, ok, no se da una de las causales del feminicidio, no pudiéramos hablar que la muerte necesariamente se dio o la privación de la vida se dio necesariamente por ella ser mujer, por un componente de género, pero ojo, como el hecho de que ella sea mujer, sí jugó un enfoque diferenciado en la comisión del delito. Entonces, creo que esta parte es donde la perspectiva de género nos invita a analizar qué implica para nosotras cómo mujeres ser víctimas de un delito que no necesariamente está asociado a la violencia contra mujeres y niñas. Y por otro lado, les decía, normalmente enfocamos nuestro rol como víctimas, pero también la perspectiva de género lo que nos dice es las mujeres también jugamos un rol en el proceso penal como imputadas. ¿Y a qué se traduce esto? Y creo que aquí es donde la perspectiva de género todavía falta abrirla mucho más y fortalecer mucho más esta área, porque el hecho de que la mujer se vea como una imputada, esto ya implica un enfoque diferenciado mayor, porque la mujer como imputada de cierta manera se interpreta frente a la sociedad como esta ruptura del rol de la mujer. Cuando pensamos en una persona cometiendo un delito, nuestra mente, automáticamente, nuestro imaginario colectivo va a pensar en una figura masculina, no en una figura femenina. ¿Por qué? Porque la mujer, pues, dentro de cómo la visualizamos en el hogar, con ciertas características, estereotipos y roles que van más asociados al cuidado, al cariño. Entonces, cuando una mujer la visualizamos cometiendo un delito, rompe este rol de lo que implica ser mujer. Y esto trae consecuencias durante todo el camino del proceso penal que recorren las mujeres. Un claro ejemplo de esto es la lamentable situación de los altos incidentes de tortura sexual que sufren las mujeres cuando son detenidas, desde el momento de su detención hasta que finaliza su proceso. Entonces, bueno, aquí es otra invitación que nos dice la perspectiva de género. La perspectiva de género también hay que visualizarla en cuando la mujer es imputada de un delito y en qué se traduce esto, dónde está el enfoque diferenciado que, les digo, de nuevo hay ejemplos bastos para hablar de cómo se hace una distinción cuando se trata a una mujer como imputada a cuando se trata a un hombre como imputado bajo esta idea de que ella no está cumpliendo su rol y pues de él de cierta manera es un poco más normalizado. Otro punto importante a analizar con perspectiva de género de la mujer como imputada es también este tema que se relaciona de analizar un poquito más a fondo las razones que llevó a la comisión del delito. Sobre todo delitos donde se juzga mucho el rol de la mujer como madre. Por ejemplo, cuando una mujer se le vincula a proceso por la privación de la vida de algunos de sus hijos e hijas y aquí, bueno, la Fiscalía de Nuevo León, sobre todo la Fiscalía Especializada a cargo de la Fiscalía Griselda ha hecho también un análisis de contexto muy interesante para llevar a cabo estas hipótesis de qué fue lo que llevó a la mujer a cometer este delito. Y la verdad es que la mayoría de las veces vamos a ver cómo estas mujeres también vivieron previamente un contexto de violencia por parte de sus parejas, exparejas, un contexto de abuso sexual, que, bueno, esto no es para justificar la comisión del delito, pero sí para entender mucho más este enfoque diferenciado, que esa es un poco la invitación que nos da la perspectiva de género. Entonces quería iniciar con esto de hablar del rol de la mujer en el proceso penal para tener esta visión mucho más amplia. Y bueno, ahora sí, ¿qué es la perspectiva de género? Ya que lancé algunos ejemplos. Y la perspectiva de género, primero lo que quisiera decir es que no es algo exclusivo del derecho. De hecho, como muchas cosas, llega ya tarde al derecho. La perspectiva de género, este concepto se empieza a desarrollar sobre todo desde la academia. Y un poco esta definición que dice que es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo a partir de la incorporación del género como una categoría de análisis. Entonces, si nos vamos como a los principios de entender la discriminación contra mujeres y niñas y lo vemos en cómo se construyeron estas instituciones, pues bajo la idea de lo que implica ser hombre. Este concepto que llamamos heteropatriarcado y antrocentrismo. Entonces partimos de esa idea. Las instituciones y en general, cómo se forman las diferentes instancias de poder, pues son bajo la visión de lo varoní. Entonces, la perspectiva de género, lo que llega a decirnos es, oye, ¿qué pasa cuando entiendes el mundo no solo desde esta visión del hombre, sino también desde la visión de la mujer? Es decir, ¿qué pasa cuando incorporas la categoría de género en el análisis de todo? Y ves como una situación que en teoría pudiera ser objetiva o neutral, realmente tiene una diferencia en razón del género. Prácticamente lo que te dice la perspectiva de género es, pregúntate qué rol puede jugar el género en esta situación. Y el género en un sentido amplio, pero sobre todo como mujer, siendo que las mujeres somos las que hemos sido históricas y sistemáticamente discriminadas. Entonces, este es como el macro concepto de la perspectiva de género. Busca visualizar el impacto en la vida de las personas y las relaciones. Y como les decía, la perspectiva de género no es algo propio del derecho, mucho menos del derecho penal, pero sí poco a poco se fue incorporando en el derecho, siendo el derecho también pues esta visión pues muy patriarcal y andocéntrica. Entonces, pues la perspectiva de género conforme se va incorporando al derecho, se empieza a poner muy de moda. Y ya todo, así como en el 2011 traíamos la moda de los derechos humanos, parece que de pocos años atrás traemos la moda ahora del concepto de perspectiva de género y ya todo esperamos que se haga con perspectiva de género. Entonces, juezas y jueces, les pedimos que analicen los casos con perspectiva de género y que nuestras legisladoras y legisladores creen leyes con perspectiva de género y que los primeros respondientes atiendan llamados al 911 con perspectiva de género, que el Ministerio Público investigue con perspectiva de género, pero no nos dicen en qué se materialice esta perspectiva de género y es hacia dónde quiero ir. Pero bueno, como les decía, la perspectiva de género si bien no es exclusiva del derecho, sí es una herramienta jurídica sumamente necesaria hoy en día, partiendo de nuevo de esta visión androcéntrica del derecho. Y aquí hay una cita de cuando estaban sacando la segunda edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, se preguntó a algunos funcionarios y funcionales de la Suprema Corte cuál era su percepción sobre la perspectiva de género. Y uno decía, la verdad, el enfoque que se tiene actualmente en la Suprema Corte todavía se tienen ideas muy distorsionadas de lo que es esta gama de derechos humanos y la perspectiva de género. Aquí uno trata de ser lo más justos y no hacer las diferencias por clases de género, raza o religión. Simplemente se resuelve de acuerdo a lo que aconteció. Les digo esta cita porque creo que remarca de una manera muy clara la necesidad de tener perspectiva de género. Justo es todo lo contrario a lo que esta cita acaba de reflejar. Entonces, esto que dice, aquí uno trata de ser los más justos y no hacer las diferencias por clases, género, raza, religión, etc. Eso es a lo que nos invita a hacer la perspectiva de género. A decir, si bien tenemos esta idea de que la justicia es ciega, a veces necesitamos que sí veas género y que sí veas raza y que sí veas todos estos factores y situaciones de vulnerabilidad que nos han afectado porque esta visión que entre comillas ha sido objetiva realmente no lo es. Y esta visión objetiva no te permite ver cuando este enfoque diferenciado de género se vuelve completamente relevante para el análisis de no solo un caso en específico, sino de también casos desde una visión mucho más sistémica. Entonces, pues es un poco como este movimiento que se vio en Estados Unidos, todo el movimiento de Black Lives Matter y este discurso de es que yo no veo color. No, sí, necesito que veas color porque solo así puedes entender cuándo hay un enfoque diferenciado. Solo así puedes entender que la discriminación contra mujeres y niñas o contra cualquier otro grupo de situación de vulnerabilidad no solo se traduce a analizar en casos en concreto, son discriminaciones que son estructurales y que solo bajo esta visión de perspectiva de género, puedes llegar a entender estas afectaciones estructurales. Y bueno, esto me lleva a mi siguiente punto que les decía, la pregunta del millón. ¿Dónde se refleja entonces el uso de la perspectiva de género desde el sistema sobre todo de justicia penal? Y lo podemos ver en diferentes escenarios. La perspectiva de género se puede traducir en algo tan sencillo como es la importancia del lenguaje inclusivo. Y aquí les voy a contar un poco mi historia de mis inicios en el feminismo. Yo decía, no, pues es que creo que el lenguaje inclusivo no es relevante, o sea, hay batallas mucho más importantes, el hecho de que nos están matando y los altos índices de violencia familiar, como que el lenguaje inclusivo pasa a un segundo plano. Poco a poco, gracias a este enfoque de la perspectiva de género, fui comprendiendo mucho más la importancia del lenguaje. Desde esta perspectiva de lo que no se nombra, no existe. Y el hecho de nombrarnos a nosotras a través del lenguaje, que bueno, el lenguaje inclusivo en parte es eso, y también en parte es utilizar un lenguaje no sexista, ya demuestra un gran impacto. Y justo la visión de perspectiva de género puede verse en cosas tan sencillas como la importancia de usar un lenguaje inclusivo, hasta temas que ya van mucho más relacionados con la operatividad de las y los funcionarios en el día a día. Otro tema de la perspectiva de género fundamental es el uso de marco normativo. Y aquí lo importante del uso de marco normativo no solo es, llego a audiencia y cito la sentencia de la Corte Interamericana de Campo Algodonero, es entender cómo ese marco normativo es aplicable en cada caso y contexto específico que se está estudiando. Otro tema de la perspectiva de género también es la importancia del análisis de contexto como una herramienta para atender y prevenir futuros casos de violencia. Y esto se relaciona mucho con este punto que les decía, de la importancia de entender que la violencia contra mujeres y niñas y la discriminación contra las mujeres es algo estructural. Cuando la fiscalía o cualquier otra institución ve un caso de violencia contra mujeres, por más que parezca algo aislado, no lo es. Entonces, el utilizar la perspectiva de género con la herramienta del análisis de contexto, lo que nos invita es analizar estas razones que van mucho más de fondo. Tanto el análisis de contexto a nivel micro, que es cuando analizamos todo el alrededor de que se desenvuelve tanto en la víctima como en el victimario, entender sus relaciones familiares, personales, profesionales, su entorno social, etc. Pero también entenderlo desde un nivel mucho más macro. Es decir, cuando empezamos a identificar estos patrones que no necesariamente se tienen que traducir como estos patrones que se dan en Ciudad Juárez a los noventas, sino estos patrones de entender que hoy en día nos llevan a entender que en Nuevo León la mayoría de los feminicidios que se cometen son feminicidios íntimos. Esa es una respuesta que hoy en día se nos ha dado gracias a utilizar el análisis de contexto. Entender que un factor de riesgo para un posible feminicidio es que el agresor tenga acceso a armas de fuego. Esas respuestas no las da el análisis de contexto. Por eso les digo, es una herramienta clave en el uso de la perspectiva de género, no solo para una correcta investigación, sino también como una forma de prevención de estos delitos. Y bueno, otro punto son estos principios que hemos llamado principios generales de la perspectiva de género, que aquí a través del proyecto de Ni un Feminicidio Más hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la fiscalía especializada en tratar de dotar de significado el actuar de la fiscalía. Por ejemplo, estos principios que se traducen en, pues, qué implica la perspectiva de género en el litigio, qué implica una atención diferenciada, el poder evitar la revictimización, el poder evitar estereotipos, ya un poco más reflejado. Y sobre todo la perspectiva de género se traduce en estos cambios institucionales, que son sumamente necesarios. Y sé que ya me pasé un poquito de tiempo, entonces ya nada más termino con este último punto que quería platicarles, que nos permite aterrizar un poco más la perspectiva de género. Bueno, lo que hemos desarrollado un poco es entender que la perspectiva de género la podemos ver a través de diferentes niveles. ¿Por qué? Creo que esto es bien importante, porque creo que los ejercicios que se han hecho hasta la fecha para hablar de perspectiva de género se han centrado mucho en el tema operativo, que es sumamente relevante, pero cuando hablamos de temas de género no se puede agotar ahí. Entonces, lo operativo es asegurar que el personal tenga las herramientas y las habilidades necesarias para trabajar con víctimas mujeres, se ha centrado sobre todo en eso. Vamos a crear un protocolo para investigar feminicidios, vamos a crear una herramienta para evaluar el nivel de riesgo en que se encuentran las víctimas, vamos a darle a juezas y jueces guías para poder juzgar con perspectiva de género. Son herramientas sumamente necesarias, pero que por sí solas no son suficientes. ¿Por qué? Porque estas herramientas también necesitan dialogar desde una perspectiva institucional, que es el punto que les decía en la primera pasada, los cambios institucionales. ¿Qué implica la perspectiva de género desde un punto institucional? Estos cambios estructurales que son necesarios para asegurar la perspectiva de género dentro de la institución. De poco me serviría decirle a mis juezas y jueces que tienen que juzgar con perspectiva de género y utilizar el protocolo de la Suprema y todas las demás herramientas si dentro de la institución hay casos de acoso y hostigamiento sexual contra mujeres. O si hay una clara distinción que las mujeres no pueden llegar a los mismos espacios de poder que los hombres. De ahí la importancia también de un poco que vaya en armonía esta perspectiva de género no solo de lo que le pedimos a las y los funcionarios, sino también cómo la institución está reflejando estos cambios de perspectiva de género. Y finalmente, pero no por eso menos importante, está el nivel individual. Algo completamente retador cuando hablamos del tema de género no es que lo puedan visualizar los funcionarios y funcionarias en su día a día, en el trabajo, sino en su vida personal. ¿Por qué? De nuevo, no son casos aislados y el sistema de justicia penal no es un sistema aislado a la sociedad en la que vive. No podemos pedirle al Ministerio Público que cuando llegue a la Fiscalía se ponga la gorra del Ministerio Público y deje atrás todos sus temas personales. No sigue siendo una persona antes de ser un operador del sistema. Y como persona sigue estando dentro de esta sociedad que refleja todavía muchos tintes de discriminación contra las mujeres. Entonces, el último nivel de perspectiva de género en el que tenemos que trabajar es en este nivel individual. Poder crear estos procesos de sensibilización y adquisición de conocimientos en perspectiva de género que nos permitan no solo aterrizarlos en el trabajo diario, sino también en nuestra vida diaria. Así como les ponía el ejemplo de los jueces y de estos cambios institucionales, de nuevo, de poco me sirve un juez que pueda citar de memoria el caso de víctimas de Atenco para evidenciar un caso de tortura sexual. Si ese juez va a llegar a su casa y le va a gritar a su esposa porque la cena no está lista. O un primer respondiente que tenga todas las herramientas para saber cómo actuar un llamado en 911 cuando hay una víctima de violencia familiar, si ese policía saliendo de su horario laboral va a hostigar sexualmente a una compañera de trabajo. Entonces, el darnos este ejercicio, y no solo de los hombres, ahorita he puesto ejemplos desde lo masculino, pero también nosotras como mujeres, porque al final pues nosotras también muchas veces replicamos estas conductas. Darnos esa oportunidad de visualizar esta perspectiva de género con estos tres niveles creo que nos permite a tener ya un diálogo muchísimo más amplio.